Música Basta hacer un repaso a los paisajes de las Merindades para comprobar que resultan hábitat idóneo para numerosas especies de la fauna ibérica y entre ellas, algunas tan significativas como las grandes rapaces de las áreas rupícolas contando aquí con importantes colonias de buitres leonados Varias parejas de las admiradas y heráldicas águilas reales también están presentes Los veloces halcones peregrinos y alimoches en la época de reproducción se distribuyen entre los innumerables cortados de la comarca Y durante la noche y el crepúsculo ocupan su espacio desde los pequeños mochuelos hasta los grandes búhos reales pasando por otras tantas especies nocturnas En las zonas arbóreas abundan los azores Así como los habituales ratoneros comunes, las águilas calzadas Milanos, culebreras y un sinfín de aves de pequeño y mediano tamaño entre las que no faltan acuáticas como los anades reales, las fochas y las garzas También los mamíferos están presentes con notable abundancia y diversidad Los zorros, jabalíes y corzos son los más comunes en los encuentros con los ocasionales paseantes aunque otros más escurridizos y noctámbulos como tejones, garduñas, nutrias y jinetas también pueden llegar a verse en cualquier rincón de las merindades ¡Gracias!